¡Vamos a la audiencia! Muy buenas noches, Rodrigo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Oscar? Buenas noches y buenas noches a la audiencia, por supuesto, de FM Mural, que nos escucha todos los miércoles. Bueno, y haciendo un aprendizaje en esto de hacer radio y televisión, el programa se inició como una radial y, bueno, ahora estamos compartiendo con la gente de la televisión comunitaria. Hoy tenemos un invitado que tiene que ver con la energía de nuestro Río Negro. Vamos a hacer un adelanto de con quién estamos. ¿Usted tiene allí una plancha? Yo tengo una simplanza de quién nos acompaña. En este caso nos acompaña el secretario de Estado de Energía de la provincia de Río Negro, el ingeniero Guillermo Manuel Gesualdo. El Guillermo es Incusiones, es ingeniero civil. Y, bueno, en el ámbito profesional, básicamente, Gesualdo se desempeñó como secretario de Obras Públicas y Gobierno en el municipio de Contraminante Cordero. Y luego pasó a la actividad privada. Su último desempeño en la función pública fue a cargo de la subsecretaría de Planificación y Servicios Públicos de Neuquén entre noviembre de 2011 y 2013. Y ahora acompaña en el proyecto al gobernador Alberto Beretilne en la Secretaría de Energía de la provincia de Río Negro. Le damos, entonces, la bienvenida y las muy buenas noches al ingeniero Guillermo Gesualdo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, muy buenas noches para todos. Un gusto estar aquí. Encargado de un área estratégica de nuestra provincia, o sea, que tiene que ver con el área hidrocarburífera, entre otras posiciones de energía. Y, bueno, y en esa coyuntura puntual con novedades respecto al tema hidrocarburífero. Totalmente, Oscar. Como saben los oyentes, hace muy poquito tiempo el gobernador Alberto Beretilne firmó un convenio de renegociación de los contratos petroleros con la firma Petrobras. Así que, bueno, vamos a estar hablando un poquito cómo ha sido este proceso de renegociación y, bueno, lo que se viene, ¿no?, en materia de renegociación, porque quedan contratos, renegociación de contratos petroleros pendientes todavía. Así que, bueno, le damos la bienvenida, como decíamos recién, y vamos. Vamos con lo puntual, que sería el tema de la renovación de los contratos. Exactamente. Es de interés público, por ejemplo. Bueno, muy bien. Un poco para redondear algunos aspectos que mencionaban, la Secretaría de Energía de la Provincia también tiene incumbencia en la Secretaría de Minería de la Provincia, la Secretaría de Hidrocarburos, y la Secretaría de Energía de la Provincia. Esta Secretaría de Estado, digamos, tiene relación con esta secretaría que también con el campo. Particularmente, en la parte hidrocarburífera, por supuesto, es uno de los temas más interesantes en el punto de vista actual, ya que, como todos saben, la necesidad y el avance que el Estado Nacional, a través de la nacionalización de los que no son, con el IPF, y su puesta en marcha de lo que sería la soberanía energética, como un plan, diría, político de los más importantes del proyecto, lo que sería la provincia de Río Negro, a partir, no solamente de lo que sería la renovación de los contratos, sino a través de una mirada distinta sobre los recursos naturales, en este caso los hidrocarburíferos, toma otra dimensión. No existía, antes, la Secretaría de Estado de Energía, había una dirección de los carburos, y en el caso del gobernador, ha decidido darle la importancia que esto se merece, no solamente por lo que significa la renovación de los contratos, sino porque, digamos, creo que es el desafío que tienen los argentinos por delante, tratar de cambiar, digamos, un tema que preocupa, porque, digamos, la Argentina ha crecido, la Argentina del 98 ya no viene creciendo, eso demanda más energía, y tal vez, digamos, el parque que hoy existe no alcanza, entonces es necesario importar combustibles, como todos lo saben. Hablamos del famoso autoabastecimiento, ¿no?, que se busca. Hay un dato de la realidad, en algunos aspectos, cuando hubo autoabastecimiento, la Argentina tampoco estaba con tanta producción, con lo cual no había tanta fábrica, no había tanta demanda, con lo cual no había alcanzado. Hoy la Argentina está tratando de suplantar importaciones, trata de, digamos, tener otro lugar en el mundo, con lo cual la demanda energética es mucho mayor. Hacía referencia en algunas declaraciones del gobernador que no se habían podido hacer las renovaciones de los contratos antes porque había mucha dificultad en el proceso de la información. ¿Cómo lo encontraba en el panorama cuando se hizo cargo? Yo te diría que ese fue uno de los puntos claves para poder tomar decisiones. La información, como otros saben, es el elemento básico para poder tomar una buena decisión. No había, no había prácticamente mucha información en el periodo. El periodo no es una provincia, digamos, que tenga, digamos, a ver, petrolera. Es una provincia con petróleo, con gas, donde sí la economía, el reflejo de esta economía tan particular y tan importante, o la vemos, incluso en el momento de la largaría que percibe la provincia. Pero nunca se le dio, digamos, al ser una cuenca, la cuenca de la Uquina y lo que le toca a Río Negro, tal vez algo más marginal. No había tanta información y se le pedía tanta información a las empresas. Por suerte, con una intención, digamos, clara de tener esto... O sea, no había una visión por ahí estratégica. No había una visión por ahí estratégicamente. Entonces, no debía tener información. Es decir, que es un sistema provincial, el INPRO, de, digamos, donde las empresas informan sus datos, sus producciones, sus programas. Y se hace una, digamos, un correlato con la realidad a través del sistema de dimensión en situ y luego con lo que es de cara de nación. Con lo cual, el sistema administrado ha permitido, a diferencia de otras provincias, mantener a la producción. Y hemos, tal vez, ayudado, por la devaluación y por algunos aspectos puntuales, a aumentar lo que sería la realidad en la reunión en noviembre, diciembre del 2011, en 40 millones, a 120 millones que hoy recaudo de pesos. Recaudo de la provincia, todos los meses, digamos, va a ingresar. Eso hace que, con el control y la fiscalización de estos contratos, no habla de la renovación, porque la renovación es, digamos, una mirada distinta a este tema. Tal vez este tema hoy les llegará la información, pero empezamos, estamos haciendo una experiencia de piloto de control de áreas, con drones, con aviones no tripulados. Es algo nuevo en el mercado, nunca se ha hecho. Y con algunos chicos de acá, de Cipolletti, que tienen una visión distinta y con el aspecto de poder ver lo que está pasando en los campos, además de las visitas dícitos, estamos haciendo controles también esa área. Y más o menos, ¿cuál sería la realidad que encontraron después de haber aceitado un poco los mecanismos de información? Te diría que la provincia de Reganero tiene, para decirles, como datos de 40.000 barriles de producción real diaria, de boi, de barriles equivalentes, entonces en el área de petróleo, la ubica como la quinta productora de petróleo y la séptima en gas, en el concierto de renovación. Digamos, es una cuestión importante, no es una cuestión menor. No es una cuestión menor. Quinta productora. Claro. Y el dato importante es que, en particular, el 80%, el 90%, porque el 85% de la producción hoy de la provincia es lo que se está renegociando en los próximos 10 años. Entonces, este tema es que, si nosotros cuidamos que hoy, faltando prácticamente dos años o tres en la mayoría de los contratos que se están por vencer, todavía se mantiene la producción, y logramos extender por 10 años, a través de esta ley que mencionabas, la 48-18, que da el marco final para poder programar los contratos, diría que las empresas podrían tener un horizonte más lejano y poder tomar decisiones, invertir más, producir más, y en eso demandaría mayor mano de oro, mayores empresas, más actividad económica, más o menos inversiones que redundan en ingresos brutos. Eso es un impacto exponencial. Entonces, estamos justamente, como arreglaba con el comentario, la ley 48-18 que se puso en vigencia a fines de 2012, nos llevó un poco de tiempo a tomar la información. Cuando uno tiene la información, hoy sabemos perfectamente qué produce la provincia, cuántos pozos están activos, dónde están activos, sabemos los desvíos que hay, sabemos, digamos, básicamente dónde tenemos problemas y dónde podemos exigir que las empresas mejoren su inversión. Es fundamental a la hora de negociar estos contratos nuevos tener toda la información, obviamente, para que... Claro, porque, en realidad, ¿qué pasa? Hoy hay una ventaja, ¿no? Es decir, si bien las empresas están desde el año 90, el año 90, el año 92, ellas conocen, obviamente, sus reservas, sus proyectos, pero hoy la tecnología, la informática nos permite tomar una foto prácticamente al instante y saber igualar esa experiencia que tiene con lo que estamos viviendo. Está bien, bueno, entrando un poco ya en el tema por ahí de la renegociación de los contratos, específicamente lo que tiene que ver con Petrobras, si querés vamos a un tema musical, Oscar, si te parece, y dejamos por ahí para... Siempre dejaría una preguntita que tiene que ver con los años, porque en este caso es a 10 años el contrato. Hay provincias que han estado firmando a 25 y 30 años, pero no explico por qué. Vamos a un tema musical y volvemos con el ingeniero Guillermo Gesualdo, a cargo de la Secretaría de Estado de Energía de la provincia de Rio Grande. Compartíamos la música de La Mancha de Rolando, que nos entregaba Arde la Ciudad. Seguimos compartiendo nuestro Río Negro, hoy con la presencia del ingeniero Guillermo Gesualdo, a cargo de la Secretaría de Estado de Energía de la provincia de Rio Negro. Le dejábamos una pregunta pendiente, por qué la provincia de Rio Negro ha firmado contrato por 10 años y otras que lo hacen por 25 o 30 años. Claro, particularmente porque en el caso de la provincia de Rio Negro es una de las últimas provincias que ha decidido renegociar sus contratos. En el año 94, con la nueva constitución, los recursos naturales pasan a convicción de las provincias. Y con la ley corta también se transfiere, digamos, de manera de esta particularidad, el control de la fiscalización y la posibilidad de renegociar los contratos, por primera vez, por 10 años. Los contratos arrancaron en el año 90, en el año 92, por 25 años, por 20, y algunas provincias han decidido hacerlo antes. En el caso de Neuquén, particularmente, que funcionó en el 2008, se renegoció por 10 años, aunque se vencieron en el 2016 y el 2017. A partir de eso también decidió, una vez que estaban en el desarrollo de esos contratos, renegociar por 20 años más o 25 años más. Pero ya renegociaron por los primeros 10 años. Río Negro no lo había hecho. Por eso han decidido hacerlo en esta oportunidad. Con esta ley, que tiene algunos parámetros particulares, es decir, tiene, digamos, la empresa que decida quedarse 10 años más, y tiene que, además de proyectar un proyecto de inversión, es importante, entregar un bono fijo a la provincia. En relación, digamos, a lo que es la expectativa que tiene del negocio. Como comentaba por ahí, esta ley nos da, digamos, algunos carriles por donde negociar. Podría ser por el método de las reservas, es decir, las empresas decir... Estos serían, perdón, mis hermanos, estos serían los ejes centrales de lo que da renegociación con las empresas. Claro, la ley 48-18 es la que nos da el marco. Hay 12 empresas en la provincia que están produciendo el 80-85% de las personas que les comentaba, que están en condiciones de negociar sus contratos, primero tienen que manifestar, tener interés. Para explicarles, digamos, puedo mencionar, Petrobras, Chevron, Apache, Pensa, Tecpetl, Petrol, Medanito, Necol, Central Resort, Petrolífera, bueno, son dos empresas que tienen 22 áreas. La mayoría vence en estos años, 2015, 2016, 2017. Ante esa manifestación de querer seguir 10 años más, tienen que presentarse un programa de inversiones, un programa de remediación de pasivos ambientales, que identificados y determinados, en 5 años tienen que remediarlos, si existe un seguro de traducción, porque si no lo hacen, la provincia que se asegura lo hace de por sí. Se determinan, digamos, todas las inspecciones de las instalaciones, donde se evalúan, hoy en la jerga se llaman no conformidades. Es decir, no hay un pasivo ambiental, pero tal vez alguna instalación tiene alguna condición que puede provocar, luego, un guerra de arreo, un problema, con lo cual se hace ese inventario de instalaciones.